En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En este domingo escuchemos el Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús descendió del monte con sus discípulos y sus apóstoles y se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente, que había venido tanto de Judea y de Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Mirando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo, Dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes los que lloran ahora, porque al fin reirán. Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo, pues así trataron sus padres a los profetas. Pero hay de ustedes los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo. Hay de ustedes los que se hartan ahora, porque después tendrán hambre. Hay de ustedes los que ríen ahora, porque llorarán de pena. Hay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas. Palabra del Señor. Conocemos este episodio como las bienaventuranzas, y Lucas dice que fue en un llano, Marcos dice que fue en el monte. Lo importante es el contenido. Y lo que hace el Señor es contraponer los valores del mundo a los valores cristianos. De modo que mucha gente a veces comentan, ¿por qué a los que hacen el mal les va bien y a los que hacen el bien les va mal? No necesariamente. Lo que sí es que si tú te esfuerzas en hacer el bien y sin embargo vives persecución, vives incomprensión, vives pobreza, vives. No te sientas abandonado por el Señor. Jesús hoy tiene una palabra para ti. Porque quizá ahorita te toques llorar por la enfermedad, por la pérdida de algún ser querido, por una carencia, pero el Señor te dice, dichoso tú, porque tu riqueza soy yo, porque yo soy el que te voy a fortalecer y porque al final obtendrás una recompensa. Entonces tengamos cuidado con el pensamiento del mundo que nos lleva a pensar, dichosos los que tienen mucho dinero, los que no tienen problemas, los que dice el Señor, no, porque esta vida pasa muy rápido y la eternidad, atención a su nombre, es eterna y desde esta vida nos preparamos para esa otra. Entonces tengamos cuidado y no nos dejemos llevar por ese engaño de quienes dicen, cuando veamos que a alguien al parecer le va bien y su comportamiento es inadecuado, no nos preocupemos. Ellos rendirán cuentas a Dios, a nosotros el Señor nos pide vivir siempre acordes al Evangelio, siempre conformes en lo que vamos viviendo, no conformistas, conformes, trabajando, esmerándonos en hacer el bien, en cumplir con nuestras responsabilidades bien, pero sabiendo que obtendremos una recompensa después de esta vida. Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Feliz domingo.